Los ingredientes que utilizamos para las tortas de pasas y nueces son huevos, azúcar, aceite, ralladura de limón, agua, harina, levadura a madre y levadura de cerveza. Y entonces eso se amasa, se mezcla todo bien y se deja fermentar. Cuando ya está hecha, pues entonces ya se hacen porciones y ahí mezclamos las pasas. Hacemos las bolas y las dejamos crecer otra vez un rato y luego ya se chafan y se ponen encima las nueces. Se vuelven a dejar crecer y cuando ya están, que vemos que ya está hecho el pan quemado, es cuando las pintamos con huevo, ponemos azúcar de las dos clases y al horno, sobre 20 minutos. Pues yo creo que es típico de la comunidad valenciana y aquí a lo mejor lo que puede hacer la más especial es que usamos ingredientes de la comarca como es el aceite de altura y que echamos mucha cantidad de pasas y ponemos muchas nueces en la torta. Se come para merendar, en el café se puede comer en cualquier tiempo, pero cuando más se consume es en Pascuas, es como tradición. Invitar a todo el mundo que venga a conocer el Alto Palancia, en especial la altura y que pruebe nuestros bruceos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!